Bienvenidos a una nueva emisión de Potencia Informativa Activa la Conciencia con Energía y Eficiencia, donde cada acción cuenta. De inmediato con las noticias más destacadas del sector eléctrico. Titulares. Vicepresidencia sectorial de obras públicas y servicios aspira resolver casos de 1x10 en 100%. CorpoELEC evalúa estrategias para áreas medulares del Sistema Eléctrico Nacional. De inmediato en detalle lo más reciente del sector eléctrico. Es importante destacar algunos aspectos de interés general que tienen que ver en primer lugar con el tema del 1x10, revisar los compromisos con el 1x10 del buen gobierno, ya el jefe de comunidad y de calle tiene el enlace del jefe de la cuadrilla o del centro de servicio y así con el tema de transporte, con el tema de ecosocialismo, con el tema de Cantebé, telecomunicaciones, infraestructura y bueno todos esos temas. A casi un año de esta iniciativa del presidente Nicolás Maduro, los funcionarios y la fuerza trabajadora de los servicios públicos están en contacto directo con el pueblo para minimizar las averías. Directorio Ampliado de CorpoELEC se reúne para evaluar las estrategias que se desarrollan en las diferentes áreas medulares del Sistema Eléctrico Nacional. El Fondo Autoadministrado de Salud del Ministerio para la Energía Eléctrica realizó más de 86.000 atenciones registradas a través de las diversas áreas de atención integral de salud durante el primer trimestre de este año. Y llegamos al final del acontecer noticioso. Recuerda seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Esta y otras informaciones podrás ampliarlas en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.